...de la noche, 50 pesos, niños y adultos, en taquilla. Espectaculares, hermanos, buen descanso. ¡Escresivo, Yosibori! ¡Fenís, marcado, tu mamá! ¡Fenís, marcado, tu mamá! Mi apartamento está ahí, ahí está. Esto está en Scotiabank, donde no puedo conseguir dinero. Esta es la calle principal. No me acuerdo la nombre. Avenida Benito Juárez. ¡Fenís, navidad! I'm waiting for a friend. ¡Gracias! ¿See, at the end, that's where... ...I bought my pinata is to say? See? Adiós.